Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en los comentarios, alguien me decía que le ha llevado el vehículo al taller y que le han dicho que tiene un fallo en el sensor TPS, lo que es el sensor TPS, que es el sensor de posición del acelerador o sensor de posición de la mariposa. ¿Qué síntomas tiene? Bueno, el vehículo andando por la carretera dice que nota como que le va dando tirones, a veces incluso se nota como que se acelera solo el vehículo, sin pisar el acelerador se acelera el vehículo y sobre todo que ha aumentado el consumo de combustible. Pues sí, esos son los principales síntomas de fallo en este sensor. Este sensor va situado en el cuerpo de mariposa. Esto iría situado aquí arriba. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando aceleráis, aquí iría el cable del acelerador del vehículo, aceleráis y se abre la mariposa, lo que permite es que entre más caudal de aire. Y al abrirse también, veis que se mueve esta pieza. Bueno, pues esta pieza es donde iría el sensor, el TPS, y es el que, digamos, a través de ese movimiento le da la información a la EQ de la posición exacta de la mariposa. Al darle esa posición, la EQ sabe que tiene que introducir, digamos, la cantidad exacta de combustible dependiendo de la, digamos, de la entrada del volumen de aire que entra en los cilindros. Entonces, claro, si esta pieza falla, la EQ no sabe exactamente cuánto combustible tiene que introducir, entonces puede introducir más combustible o menos combustible. Por eso a veces notamos como que el vehículo va dando tirones, también que puede quedarse acelerado y también se va a notar ese aumento de combustible, aumento de consumo de combustible. Este en concreto, pues lleva cuatro pines, no sé si se verán, pero bueno, lleva cuatro pines, hay otros que llevan tres pines, dependiendo también del modelo del vehículo. Vale, bueno, pues así por encima, esto, así es como funciona este sensor y esos son los fallos habituales que suele dar este sensor. Vale, bueno, pues si os ha sido de utilidad el vídeo, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.